Buenos días, soy María Carmen de Morales y estamos en la sección Hazlo Tú Mismo. En esta oportunidad vamos a reciclar cilindros que en algunos de nosotros los hemos ocupado para estas fiestas navideñas y empezamos a guardar y empiezan a quedarnos las cosas y no sabemos ni qué hacer, si las vamos a guardar y empezamos a ver espacios vacíos. Entonces hoy les vamos a dar la idea de cómo hacer unas portabelas con esos materiales que nos han quedado y que los podíamos aprovechar. Así que comencemos. Los materiales a utilizar van a ser un cilindro o puede ser un bote, va a ser cristalitos, lacitos de colores, velas, ya sea la artificial o una que nosotros habíamos ocupado para estas fiestas, vamos a ocupar silicón de puntitos y paletitas que son fáciles de adquirir y tijeras. Para iniciar vamos a elegir un recipiente que nos puede servir como portabelas, los limpiamos perfectamente, encontré estas paletitas de colores que podemos elegirlos dependiendo como sea nuestra decoración o lo que nosotros queramos darle en nuestro ambiente y como a mí me gusta bastante el naranja, vamos a ocupar el color naranja. Encontré estas cotitas de silicón que se pueden hallar en las librerías y esto me sirve solo para ir poniendo como referencia en las paletitas, acá, más que todo en medio, porque lo que lo vamos a hacer es que cuando pongamos, como vamos a poner un lacito, ahí vamos a ajustar esta paletita al cilindro. Entonces, como son un poco más pequeñas, los vamos a centrar. Como está ya puesto ahí ya fijo, entonces con esto lo vamos a reafirmar y le podemos dar varias puertas para hacerlo algo rústico. Vamos a ver aquí, vamos a amarrar, si ustedes ven, esto es bien fácil de hacer. Como les digo, ustedes pueden ir poniendo más, si ustedes quieren, aquí, vamos a ver para que vayan la idea, acá. Y como ustedes van viendo, no queda pegado permanentemente, sino que ustedes si llega un momento ya les aburrió el diseño, lo pueden desarmar. Eso es lo que me gusta de reciclar constantemente porque ustedes pueden dejar correr su creatividad. Vamos a dejarlo aquí, así de frente, para que vean aquí cómo se ve. Y le vamos a hacer una chonquita. Si quieren, ¿verdad? Si ustedes quieren una chonquita, también le pueden poner una chonquita. Es bien fácil de hacer, ustedes lo pueden hacer. Yo quiero aprovechar de que en unas cosas que hice para estas navidades, me sobraron estas perlitas. Y las vamos a hacer, las pongo aquí, de fondo. Y como también compré velas, ¿verdad? Para poner en mi casa. Y ya después las empecé a desocupar, ya solo pongo acá y la ubico. Puede ser así, esta. Y como esto es bien, no está fijo, entonces nosotros vamos a ir metiendo acá nuestra vela, también para reciclarla. Y luego, ya tenemos lista un portabela sencillo, práctico, que puede decorar cualquier área de nuestra casa. Incluso lo podemos poner en el baño, para cuando lleguen nuestras visitas. Siempre he dicho que debemos de caracterizarnos con cosas novedosas, que sean fáciles y que hagan resaltar la creatividad de cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? Es súper fácil, económico. Los elementos que se utilizan son fáciles de adquirir. Vean qué es lo que tienen ustedes en su casa. Reciclen y también dejen la oportunidad de poder ir cambiando. Soy Maricarmen de Morales, de Detalles y Sentimientos, y estamos en la sección Haz lo tu mismo. Hasta la próxima.